Les habla el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato. La humanidad entera está atravesando por una alerta máxima con la expansión de la COVID-19, su contagio vertiginoso y su letalidad. Y en nuestro país estamos viviendo también momentos difíciles. Por ello, en el Comité de Seguridad en Salud del Estado de Guanajuato, hemos hecho una revisión extraordinaria de la situación. Por tanto, hemos decidido adelantar el estado de alerta en Guanajuato para establecer el semáforo en color rojo a partir de este 25 de diciembre. Lo hacemos en virtud del incremento de la tendencia de hospitalización, en la tendencia de mortalidad, en el porcentaje de positividad del virus en la toma de muestras. Esta es una acción absolutamente necesaria para detener la cadena de contagios en el estado. Con el fin de salvaguardar la vida y proteger la salud de las y los guanajuatenses, implementaremos en el semáforo rojo las siguientes medidas. Se cierran cantinas, bares y centros nocturnos, antros, áreas de bar en restaurantes y áreas de bares en los hoteles. Se reducen las actividades económicas del 50 al 30% de aforo y capacidad instalada en comercio y servicios. Las actividades esenciales permanecerán en operación ordinaria, es decir, el sector industrial y la comercialización de alimentos. Se mantienen espacios públicos abiertos al 20% de su capacidad de aforo, lugares como parques, jardines, alamedas y similares. Se reforzarán las medidas de seguridad en los comercios, tiendas de autoservicio, plazas y centros comerciales, por lo que invitamos a la población a respetar y cumplir las indicaciones de los establecimientos y de las autoridades municipales. Para conocer el detalle de cada actividad, los invito a consultar la página reactivemosgto.guanajuato.gov.mx. Hacemos un llamado a la población en general y a los jóvenes en especial a usar cubrebocas, a quedarse en casa, a respetar la sana distancia y las medidas de seguridad básicas. Les pedimos no realizar reuniones. Hoy más que nunca necesitamos del esfuerzo de cada una y uno de nosotros. Si nos cuidamos todos, más pronto saldremos adelante. Les envío mis mejores deseos y que tengan felices fiestas en casa y en compañía solo con quien viven. Gracias. 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 Gracias.